Le gritan, si, le gritan mucha información de la afuera a Wendy Guevara y Karin León Pues bueno chicos, el día de hoy le estaban gritando a Wendy que acababa de ganar el icono Meow del año Esto significa que Wendy es la mayor representante de México en las redes sociales hasta el momento Esto quiere decir que este año es de Wenchis la destructiva Guevara Literalmente si ganó un premio que no es de Televisa significa que tiene que ganar la casa de los famosos Y ya con esas votaciones significaría que sí Nicola quedando en segundo lugar y tercero Literalmente no importan ya como queden los lugares simplemente que Wendy está en la gran final Niéguenmelo o no, Wendy Guevara se convertiría en la primera campeona de la casa de los famosos de esta producción O sea de Televisa Y por eso le estaban gritando las chicas ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Ganaste ese icono Meow! ¡Wendy! ¡Vas a ganar! Esto lo hicieron evidentemente para que se enterara A Wendy ni siquiera yo creo que se va a acordar Yo creo que hasta mañana le van a gritar a sus amigas Y probablemente los metan Porque pues sí, no sé Yo siento que ya se fueron los polis Porque hace rato presentaron una cosa que no se puede O sea, literalmente yo también entiendo Que hay que saber qué gritar y qué no gritar Por ejemplo, porras Sin decir informaciones tan perfectas Pero ya cuando metes información Pues sí te metes en muchos Pero muchos problemas Así que mejor nada más echar porritas Y ya Dime tú, ¿qué opinas? Recuerda suscribirte Compartir Y darle like Para tener más contenido De la Casa de los Famosos México Recuerden que también Karim León Pues estuvo ahí contando información De que le va a venir al programa Ahora sí nos vemos ¡Chao, chao!